Para no romper tan fuerte el pasado doloroso, cuando solo se habían jugado dos minutos, un pase a fondo de Claudio Rojas ubicó a Juan Carlos Plata por el carril izquierdo. Este filtró un centro de la salida. Y el pescadito Ruiz, un viejo conocido de nuestros defensores y arquero, nos la volvió a hacer. Más adelante, Rodrigo Carrero y Pablo Wanchop se volvieron a encontrar, igual que en el Alejandro Moreira Soto, contra la misma Guatemala y... ¡Gol! Poco a poco, el malde de agua fría del principio nos volvió a despertar, y la selección se sobró. ...con una renovada actitud de entrega absoluta. ¡Equipo de Costa Rica! 32, la mejor jugada del partido. Una maravilla que comenzó Carlos Castro. Toque a Wilmer, este a Fonseca, Rolando a Cordero. Pase al fondo, Wanchop observó inmóvil, y Rolando a toda velocidad ganó el mano a mano con la saga Chapina, y... 2 a 1. Llegada... ...el gol de la selección. Viene a cobrar, de nuevo Rolando a Fonseca. Ganamos 2 a 1. Fonseca levanta al centro, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 José Luis Más cerca que nunca, del hexagonal final José Luis. Así es, Cristian, ahí precisamente, táctica fija, Reinaldo Parra logra vencer la defensiva. Por las alturas le da la confianza, la posibilidad de que el equipo de Costa Rica vaya por más, Cristian. Se viene la tele, se viene la tele, Fonseca, vamos, 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 el disparo. ¡Guelas! ¡Guelas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga el gol! ¡Viente en Miami! ¡4-1! ¡Gol es a la tele! ¡Gol es a Costa Rica! ¡Estamos en hexagonal! ¡Aquí está el gol de Fonseca! ¡Para que lo vivan, para que lo disfruten! ¡Costa Rica! ¡Gol es a la izquierda para Carlos Ruiz! Atrás, la llegada de Valencia, el pase malo. Carlos Castro vuelve a la tele, levanta para Steven Brice. Está sobre la punta derecha, buscamos el quinto, buscamos el gol. Carlos, Jafet, 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 ¡disparo! ¡Gol a... 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 Porque también él ha aportado la causa. Eso mismo, Mario ha aportado muchísimo y no hay que olvidarlo. Ahí vemos el penal que se le comete al delantero guatemalteco. Y lo traduce muy bien Carlos el pescadito Ruiz al minuto 90 para el 5 por 2 definitivo allá en el Orange Bowl. Y el mismo Ruiz se encargó de vencer a Mesén en el epílogo. Gracias por ver el video.